Por supuesto, porque ayer se hizo el cierre formal de la campaña electoral de cara a las PASO de la lista radical en Cambiemos. Allí estuvo presente uno de los referentes del radicalismo histórico con un mensaje para quienes hoy son candidatos. Vamos a compartir lo que decía en esta especie de conferencia de prensa que se realizó, en esta charla con los pares de Federico Freddy Storani, que estuvo presente en Pehuajó. Y con otro poeta, también de la provincia de Buenos Aires, el más fuerte poeta, pero no se hace para hacer la ciudad. Si te caes una vez, te levantas. Otras diez, otras cien, otras quinientas, no han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Y es cierto, nosotros estamos jalonados por un ADN de próceres que hunden sus raíces en la historia misma de la nación argentina. Cuando nos pregunten qué son los radicales, muchos que no entienden, nosotros decimos, nosotros somos la causa de los desprocedidos por Leandro Alemio. Nosotros somos la causa contra el régimen que encarnó el Poli Tricoglio. Nosotros somos la doctrina social, con Levenson, vecino de esta cuarta sección electoral de Jumín y de la Raule. Nosotros somos la austeridad republicana, con Ricardo Galvín. Nosotros somos la austeridad ciudadana y republicana, con Arturo Lilia. Y nosotros somos la democracia recuperada, con Raúl Alfonsín. Nosotros somos la nación misma unida a la unión cívica radical. Por eso tengamos siempre el orgullo de la pertenencia y seamos los mejores custodios de nuestro acervo. No es vivir con nostalgia como mejor los vamos a venerar o honrar. Es justamente con la capacidad de marcar un futuro y de alimentar la esperanza. Yo creo que estamos en el camino correcto, lo que no significa que no tendramos inconvenientes. Tener un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza es inmoral para un país tan rico. Tener marginalidad, tener pobreza, tener exclusión. Pero también está en nuestro ADN aquellos instrumentos que han permitido en su momento que la Argentina levantara. Nosotros somos los que más implicados estuvimos en la reforma universitaria del año 1917-1918. Nosotros somos los defensores de la educación pública. Y la educación pública es la que permite la igualdad de oportunidades. Las personas no deben diferenciarse por lo que tienen en el bolsillo, su capacidad adquisitiva, sino por lo que tienen en la cabeza y en el corazón. Y eso lo brinda una escuela pública de excelencia que permita a cada uno, como nos pasó a muchos de nosotros, tener la posibilidad de llegar a los niveles más altos de la educación, a los efectos de poder brindar a este país lo que en su momento fue la nación más destacada de América Latina. Hay que recuperar ese rumbo. Yo creo que vamos bien, pero requiere de nosotros, de nuestro esfuerzo. Estamos en cambio, pero tenemos nuestra identidad. Tenemos nuestro ADN. Permítanme decir entonces, como una cuestión personal, con otro poeta, tengo un compromiso de amor con la hermosura, pero tengo un compromiso de sangre con mi pueblo. Muchas gracias.